Un ídolo, una leyenda, un dios guerrero en el cuerpo de un humano, un superdotado, la perfección vuelta a boxeo, una defensa implacable. Una ofensiva inconmesurable. 89 victorias consecutivas. Récords, campeonatos, excesos. Una catástrofe está a punto de ocurrir. Faltan pocos segundos. La leyenda está por perder su invicto. Solamente un knockout lo salvará. Bienvenidos, aficionados del pugilismo. En esta ocasión serán testigos del sexto episodio de nuestra serie Grandes Leyendas. El protagonista es el boxeador por excelencia, la cintura de goma, el hombre récord, el máximo ídolo de la historia del deporte en México, la leyenda, Julio César Chávez. Preparen sus lugares y ajusten sus asientos aficionados al deporte. Suscríbete, danos like y pulsa el botón de campana. Te invitamos a que disfrutes de una presentación de EBD Boxeo. El máximo ídolo del pugilismo azteca. Es considerado por un sector del público como el máximo boxeador que ha dado Latinoamérica. El otro sector piensa que lo es Roberto Manos de Piedra Durán. Julio tuvo una corta carrera de amateur. Él estaba destinado para triunfar en profesional. Su primera pelea ante Andrés Félix ganó la cantidad de 150 pesos. Esos 150 pesos serían entregados en su totalidad a su señora madre, el pilar y amor de su vida. Después de conseguir ganar sus primeras 43 victorias, de las cuales 36 fueron por knockout, Chávez reta a Mario Azabache Martínez por el título superpluma del CMB. Azabache no sabía que se estaba enfrentando al que sería el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Azabache era amplio favorito para llevarse la victoria. Chávez era solo un escalón para el boxeador de Guadalajara Jalisco. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Un joven Chávez de 22 años brinda una pelea de empuje, de garra, de convicción, destruyendo al valiente Azabache. Rubén Castillo sería su primera defensa. Castillo con récord de 61, 4'83 knockouts, había perdido tres de sus cuatro peleas entre las leyendas y excampeones Salvador Sánchez, Alexis Arguello y Juan Laporte. Aún a pesar de su victoria ante Martínez, Julio César no gozaba de credibilidad. Se pensaba que Castillo aterrizaría a este joven mexicano y pondría las cosas en su lugar. El mismo Castillo decía, voy a cachetear a este joven y le daré una lección que nunca olvidará. Este desconocido joven le quiebra dos costillas a Castillo, le abre la ceja, que necesitó 15 puntadas y le quebró un hueso para noquear en el sexto round. Al finalizar, Don King promotor de Rubén le pregunta, ¿quieres la revancha? A lo que Castillo contesta, jamás. La siguiente pelea significativa de Chávez fue ante Roger Mayweather, tío del futuro salón de la fama, Floyd Pretty Boy Mayweather. Castillo le había recomendado a Roger no enfrentar a esta joya naciente. El Black Mamba haría caso omiso y pagaría por ello. Julio César Chávez le noquea de manera sencilla en el round 2, demostrando que sus dos victorias anteriores no eran por casualidad. Después de nueve defensas del título superpluma, entre las que destacaron dos peleas complicadas ante Rocky Lackridge y Juan Laporte, Julio César Chávez buscaba convertirse en campeón en dos divisiones. Convirtiéndose en apenas el tercer mexicano en conseguirle, después de Rubén Olivares y Lupe Pintor. Julio César Chávez se enfrentaba al grandioso puertorriqueño Edwin Chapo Rosario, el 21 de noviembre de 1987 en Las Vegas. Rosario, un experimentado campeón ligero, estaba catalogado como uno de los golpeadores más fuertes del planeta. Sus 27 knockouts en 31 victorias daban constancia de eso. En esta pelea surge una historia que acompañaría el resto de su carrera a Chávez. Se dice que el equipo de Edwin Rosario intentó realizar brujería Julio César. Ponían una foto de él en un cubo de hielo para que éste saliera entumido y sin movilidad en esta pelea. El equipo de Chávez, escéptico, les recomendó que se pusiera una banda roja para contrarrestar, algo que el ídolo consideraba ridículo. El día de la pelea para sorpresa de todos, Julio César Chávez salía con una banda roja sobre la frente que tantas guerras tendría. Esa banda roja sería su sello y lo acompañaría el resto de su carrera. De esta pelea se habla mucho. La rivalidad México contra Puerto Rico estaba presente de nuevo. Rosario gritaba a los cuatro vientos que no quería el mexicano. Julio César Chávez, con el orgullo herido, obtiene una contundente victoria a base de un ataque. Incesante. Un desgaste a su oponente de manera quirúrgica, noqueándolo en la Round 11 ante los ojos de su compadre futuro oponente, el campeón ligero del CMB, José Luis Ramírez. Un año después de su victoria ante Rosario, Julio César Chávez buscaba la unificación ante José Luis Sudo Ramírez. Ramírez para muchos el boxeador más infravalorado de la historia del pugilismo azteca. Llegaba con el impresionante récord de 101 victorias, 6 derrotas y 82 knockouts. Chávez acumulaba su récord inmaculado con 61 victorias, 0 derrotas y 49 knockouts. Existía una rivalidad desde su época de novados. Esa época en la que Ramón, el zurdo Félix, era su entrenador. Julio César Chávez siempre vivió bajo la sombra de Ramírez. José Luis estaba mucho más adelantado al inicio de los años 80 y en las sesiones de sparring superaba de manera clara a Nobel Chávez, quien apenas estaba debutando. Chávez se molestaba con Ramírez, quien ya era campeón nacional y le llamaba buzón. Poco a poco, la diferencia entre ambos se equilibrió, hasta que un día Chávez manda a la lona Ramírez en otra de sus tantas sesiones de sparring. El zurdo Félix para la sesión ante un furioso Chávez que decide dejar de entrenar con Ramón Félix. Había un ajuste de cuentas pendiente. José Luis venía de derrotar al minotar Erner Whitaker. Julio ya era un ídolo del país. La pelea fue entre dos boxeadores que se acoplaron de manera perfecta. Una pelea candidata a pelea del año. El round 10 de lo mejor de los años 80. De manera natural, se esperaba que al acabar de la pelea existiera una revancha. Eso no sucedió. El round 11 nos privó de una pelea que por merecimiento propio debió terminar. Un cabezazo hace que el referee pare la reyerta y nos vamos a las tarjetas. 96-94. 95-93. Y un disparate. De 98-91 para Chávez. Que gana de manera justa, contragolpeando y con precaución a un supercompativo Ramírez. Chávez consigue el título del CMB que se suma a la del AMB. Inmediatamente después, enfrenta por segunda vez a Roger Mayweather. Chávez captura a un boxeador que venía de ganarle a una gran cantidad de mexicanos y que se había ganado el mote como el primer mata mexicanos. El Black Mamba sucumbía por segunda ocasión. Esta vez el round 10. Julio se convertía en el primer mexicano en conquistar títulos en tres diferentes divisiones. Julio no solo era potente, demostraba un equilibrio entre su ataque y defensa. Su movimiento, conocido como la cintura de goma, le hacía que se quitase infinidad de golpes. 11 de febrero de 1990. Tokio, Japón. El mundo se conmociona. Mike Tyson es derrotado por James Buster Douglas. Esta pelea afecta a todo el boxeo. Mike Tyson era el mandamás no solo de los heavyweights, sino del ranking libra por libra. Julio César Chávez estaba considerado como el segundo mejor peleador en ese momento. 36 días después de la catástrofe de Tokio, Julio César enfrenta en el Hotel Hilton de Las Vegas al boxeador del momento, el único e inigualable, Medrick Taylor. Ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 a la edad de 17 años. Esta pelea podría colocar a Julio como el mejor boxeador del mundo. Taylor, campeón superligero de la FIB, había comandado la pelea. Por lo menos había ganado siete asaltos de manera clara. Julio César, con la grandeza que lo caracterizaba, se recuperó en la segunda parte de la contienda. Pero aún con eso, no le alcanzaba. Julio inicia el round 12 hundido, exhausto, casi por desfallecer. Tiempo después, en una declaración, dijo que pensó varias veces en tirar la toalla por la rapidez y superioridad de Taylor. Quería que sonara la campana porque quería vomitar, quería desmayar porque... Chávez suelta todo lo que tiene. Es cuestión de tiempo para que pierda. Va abajo, en dos de las tarjetas de los jueces. El referee, Richard Steele, cuenta que veía a Chávez conectar golpes brutales y con mucho poder. Y sabía que solo era cuestión de tiempo. Falta un minuto y Taylor sigue conectando. Baila, se mueve como un títere, siente la victoria segura. Faltando 25 segundos, Chávez conecta un reto de derecha poderoso. Taylor se tambalea. Puede suceder el milagro, pero parece insuficiente. Taylor, como puedes, sobrevive. Solo faltan 17 segundos y Julio suelta un derechazo descomunal a la mandíbula. Un derechazo con el poder de todo el pueblo. Un derechazo mortal, que lo convertiría en inmortal. Taylor va al suelo. Richard Steele empieza el conteo. Medrick se para tambaleante. Richard le pregunta, ¿Are you okay? Medrick no reacciona. Steele para la pelea. Increíble. Soberbio. La arena es un pandemonio. Todos los grandes tienen esa pelea del recuerdo. Esa pelea dramática. Esta guerra, Julio tiene la pelea de las peleas. Julio es el mejor del mundo. A partir de ahí, Taylor jamás volvió a ser el mismo. El 17 de marzo de 1990 quedaría escrito con letras de oro en la historia del pugilismo mexicano. Julio César derrotaba en una pelea que fue considerada pelea del año y después pelea de la década. Al superdotado boxeador estadounidense, Medrick Taylor. Para esa fecha, Julio unificaba al país. No importaba si eras pobre o si era rico. Cuando peleaba Julio, México se paralizaba. Políticos, ganaderos, taxistas, médicos, obreros, comerciantes, todos eran uno. Cuando Chávez combatía. El siguiente sería Héctor Macho Camacho. El boxeador puertorriqueño, tres veces campeón del mundo, alimentaba la vasta historia de peleas entre boricos y mexicanos. La pelea se calentaba cada vez más y más. Camacho, experto en vender sus combates, decía que le daría una paliza a Chávez y le mandaría al retiro. Chávez de 30 años ya era una superestrella. Su récord de 81, 0 con 67 knockouts era ya un mito. México estaba paralizado. El odio que se progresaba en las calles hacia Camacho hacía más atractiva la pelea. Chávez se llevó una decisión unánime en una pelea más mediática que emocionante, en la cual Camacho no opuso resistencia. El recinto sagrado del Estadio Azteca recibía con brazos abiertos a un hijo pródigo el 20 de febrero de 1993. Julio se presentaba ante el ex campeón Greg Hagen. El boxeador estadounidense insultó durante toda la promoción de la pelea. Hagen declaró, Julio ha peleado con 82 taxistas de Tijuana. Hasta mi madre hubiera noqueado a todos. Julio tomó esto como algo personal. Chávez ante más de 120 mil personas, noquea de manera soberbia en el quinto round y se desquita de todos los insultos e imporperios del boxeador estadounidense. Al finalizar, Julio declara, no estoy peleando con Don King, todo el mundo quiere separarnos, es como mi padre. Sabemos lo que ocurrió un par de años después. Chávez ya tenía tres títulos en diferente división. 27 victorias en peleas de campeonato, un récord de 87 y 0. Simplemente era el rey del mundo. A partir de su victoria ante a Greg Hagen, poco a poco este mundo se fue desplomando. El 10 de septiembre de 1993 enfrenta a Ronald Whitaker en busca de su cuarto campeonato en diferente división. El título welter que se le negaría en dos ocasiones. Si bien es cierto, Chávez se había visto vulnerable ante Taylor. El día de hoy se vio inoperable. A sus 31 años se notaba un cambio. ¿Sería que su boxeo entraría en declive? Julio luce desesperado. Agotado. Frustrado. Pernel por su parte luce seguro. El resultado, un empate, que debió ser una derrota. Por primera vez, el récord perfecto de Chávez se veía empañado con una mancha. Frankie Randall sería su oponente el 29 de enero de 1994. Una fecha trágica para el boxeo mexicano. El cirujano, un hombre que siempre acompañaría Julio por el resto de sus días. Era un boxeador de mediano nivel, que tenía una victoria sobre un casi retirado Edwin Rosario, como su carta de presentación. Esta pelea era un trámite. Esta pelea era una pelea más de la ilustre carrera de Chávez. Randall logra dos cosas impensables. Enviar a la rona a Chávez y derrotarle. Hoy México llora. Hoy México sufre. El invencible. La leyenda. El boxeador de boxeadores ha caído. 13 años, 11 meses y 24 días duró el invicto gran Julio César. Luto nacional. Nada volverá a ser igual. Era el año 96 y Julio César Chávez era un manojo de problemas. Su vida estaba en franco declive. Su adicción a las drogas, un problema con Hacienda y su relación más que desgastada con aquel que un día llamó padre, Don King, le tenía al borde del suicidio. Para esta época había un joven campeón llamado Oscar de la Hoya. Y este sería su próximo oponente. Esta pelea paralizó al mundo hispano. Estados Unidos y México era una locura. En todas partes solo se hablaba de este combate. Chávez a punto de cumplir 34 años se enfrentaba a uno de la Hoya de 24. El 7 de junio de 1996 en el César Palace era testigo de una fecha memorable de la historia del boxeo. Ultimate Glory. Era el nombre de la cartelera. Una super cartelera que contaba con dos prospectos que se convertían en leyenda. Un par de años después. Diego Corrales de tan solo 19 años y Eric Morales que acababa de cumplir 20. La leyenda saliente ante la futura estrella. ¿Cuántas veces habré visto esto? Esta pelea es una de las derrotas más dolorosas en la historia del deporte de México. Julio César es noqueado técnicamente en el round 4 por un de la Hoya que iniciaba una grandiosa historia. Esta pelea marcaría de la Hoya quien era aborrecido por el público mexicano como si repudiaran por haber derrotado a su máximo ídolo. Tiempo después, se supo que Chávez había sufrido una tremenda cortada 5 días antes en una sesión de sparring y no había cicatrizado. El hombre conocido por la piel más resistente de la historia, el hombre de la piel de cocodrilo, había sido cortado con un simple jab. Con renuencia a retirarse y en pleno bajón, Julio César todavía se da el lujo de intentar conquistar hasta en tres ocasiones otro título mundial. Ante Miguel Ángel González en una pelea histórica empata, negándose su victoria número 100. En esta cartelera peleó Ricardo López contra Rosendo Álvarez como partillo principal. Una revancha ante la Hoya en la cual pierde de nuevo por knockout. Acrescentando el odio ante el México americano y una tercera y tristísima caída ante el poderoso Costilla Tisui. Ante Tisui se vio un Chávez listo para el retiro. Sus aficionados lo sabían y le daban gracias por todo. El deporte mundial y sobre todo el mexicano le debe mucho a Julio César. Muchos campeones hoy en día, no solo mexicanos, empezaron a practicar el boxeo gracias a que vieron las peleas y guerras de gran campeón mexicano. Hoy te damos las gracias Julio. Julio se retiró con un registro de 107 victorias, 6 derrotas y 85 knockouts. De sus derrotas, varias se pudieron evitar. Julio fue condecorado como el mejor boxeador libra por libra de 1990 a 1993. Considerando por lo largo de tiempo como un ser invencible y convertido en la cara del boxeo mundial. El máximo ídolo del boxeo y deporte mexicano. Es idolatrado y venerado por las nuevas generaciones. Quienes no olvidan, me olvidarán tantas grandiosas noches. Julio César Chávez es un grande. Un ídolo. Una leyenda. Cualquier descripción queda corta. Julio César Chávez simplemente es Julio César. La unión de un pueblo. El amor del mundo. Idolatría. Supremacía. Veneración. Un boxeo que jamás se olvidará. El boxeo hecho poesía. Considerado uno de los boxeadores más grandes y dominantes de todos los tiempos. Julio César Chávez es la figura del sexto episodio de nuestra serie Grandes Leyendas. Grandes Leyendas.